y se fue el micrófono para otro lado ya vio es que me lo pongo en el cinturón porque está roto quien sabe quien lo habrá roto y de vez se va para un lado hola 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 que tal esa que está reuniendo y que escucharon ahí es ni más ni menos que Valeria Tolano ¿por qué no me avisa? no no que no se que el micrófono para otro lado no 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 puras alegatas aquí con la mujer pero bueno Valeria Tolano buenas tardes y un servidor Juan Galván en esta radiopatrulla del aire el día de hoy que venimos aquí al reaccionamiento parajes del oriente que ya habíamos venido alguna ocasión y le dieron una limpiada a esta la zona del canal que es un canal de aguas residuales y que está pegado pues en la parte sur de lo que es parajes del oriente es una calle no tan deteriorada como otras por las que pasamos para llegar aquí se ve más habitada, se ve más verde, se ve más cuidada, limpia se ve que los vecinos son participativos y tan es así que bueno se organizaron para pedirle al ayuntamiento que viniera y limpiaran aquí y si limpiaron desafortunadamente ahora venimos ¿saben por qué? porque no faltan los marranos pero espérese todavía no podemos iniciar con la información ¿por qué? porque todavía no le recordamos a todas las personas que nos están viendo que este sábado 27 de agosto, bueno este sábado no porque todavía falta pero el sábado 27 de agosto, manden nos van a los boletos si quieran todavía no puedo confirmarle eso pero déjeme decirle que el sábado 27 de agosto por primera vez aquí en Mexicali van a estar juntos el grupo Laberinto y grupo La Brisa en el FEX usted puede conseguir sus boletos brisa monte no, ¿por qué me interrumpe cuando soy? ok, ya pues, ya, ya, ya ay Dios mío usted puede encontrar sus boletos a la venta en Hotel Araiza Farmacia La Roma y fila VIP.VIP o bien pedir más información al 686-119-7856 ya sabe, grupo Laberinto y grupo Labrisa por primera vez juntos aquí en Mexicali ahora sí, ¿ya podemos trabajar? ya podemos trabajar, sí pues mire, los cochinos, puercos, marranos vienen y avientan su basurita, su basurota, su basurilla y aquí, en una de las intersecciones, ya hay basura y ya lo habían limpiado, ¿eh? porque era un cochinero hay vecinos que han adoptado la parte frontal de su colonia y miren, tienen, por ejemplo, este que padre quedó así multicolor su banqueta y todo, su sombrita y aquí enfrente, bueno, pues está arbolado pues son unos árboles de algodón, unos nopales y le ayuda mucho al microclima y aparte no ve el cochinero de enfrente del canal qué bueno por los vecinos qué malo por los marranos que vienen y tiran todo y ahorita hay una sancionada hasta una banquita el perrote es un perroceronte perroceronte pero bueno, ah, ya está su silloncito allá ah, sí, a gusto muy bien por los vecinos que limpian pero muy mal por los vecinos que son marranos sí, pero está bien blanco, pobrecito es un gran danés pero está flaquito, pobrecito pero bueno, este, pues hay gente hay gente que no cuida vean nada más aquí se están robando el agua y tienen un tiradero y es un picadero son picaderos aquí ya sabrá para qué los usan la gente drogadicta que viene y aquí se inoculan las sustancias pero vean acá vean acá es la calle Tololóapan al final de lo que es parajes del oriente pegado al canal donde están no hay pierde digo, si alguien va a venir no hay pierde porque aquí están las antenas y está este cochinero que ya están ya están volviendo a invadir ya están volviendo a invadir vean nada más cómo está vean, vean, vean cochino ¿qué pasó? no, es el lugar, el lugar bueno, el caso es que pues venimos a atender esta denuncia porque sí, es lamentable este lugar estaba lleno pero lleno de basura vinieron y limpiaron y luego ¿qué pasa? ya empezaron los vecinos marranos o bueno, mire mucha gente que se arrenda como carretonero como retirador de basuras o de escombro de las casas yo le limpio su casa, doña pero luego bien la tiran aquí o van y lo tiran a casas abandonadas y al final de cuentas la basura algún día nos va a alcanzar así es que si alguien le ofrece ir a tirar basura mira, aquí ya pusieron igual están adoptando la parte frontal pero la verdad es que lo están haciendo porque estamos viendo que también están invadiendo entonces pues está preocupante esto que está pasando aquí parajes del oriente y avenida ah, está el campo de los algodones por aquí entramos por aquí vamos a salir para no perdernos porque sí está muy complicado entrar pero mientras Valeria Tolano ¿qué nos dicen los de Radio Pechuga? ¿para qué vamos a Radio Patrulla? Radio Pechuga no puede ser pero bueno vamos a iniciar con esta buena noticia en donde pues ya hay mayor y mejor armamento para policías allá en Tijuana porque bueno déjeme comentarle que la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez anunció que la federación hará llegar en breve un cargamento de armas para resolver la insuficiencia en este tema y también insistirá ante gobierno estatal para que abogue las gestiones pues esto durante la mañanera despierta la esperanza pues ella dijo que se requieren por lo menos 500 armas o más porque nuestros policías no cuentan con suficiente armamento y dice que ella pues como autoridad pues está en la mano de los policías y que buscan la mejor manera de proteger a la comunidad campo de las hortalizas se llama esta calle ya están invadiendo de hecho ya invadieron ya invadieron haz una lancha hasta carros y una lancha tiene aquí el amigo para que vean que no hay pobreza más que pura miseria pero bueno si ve nomás que cosas campo de las hortalizas ya está invadido y ya ha rotificado y toda la cosa algún líder venal anda por ahí haciendo este tipo de situaciones y bueno el problema va a ser luego cuando gobierno del estado que o traten de regularizar o los dueños originales traten de recuperar su tierra pues ya valió pero bueno así es y bueno en otra información le comentamos que un sujeto lanzó una granada falsa contra una casa en Los Pinos y que ya fue capturado aquí pues agentes municipales de Mexicali lograron el arresto de un sujeto minutos después de la una de la madrugada de este martes que presuntamente lanzó una granada de entrenamiento no activa en contra de una casa en el fraccionamiento de Los Pinos su bromita pues generó tremenda movilización policíaca y militar en la zona hasta que fue capturado e identificado como Julio César de 43 años quien es residente de aquí de Mexicali y fue ubicado a bordo de un Honda Fit modelo 2003 de color gris con placas de California y desde el cual pues aventó sacó la mano por la ventana lanzó la granada y pues se dio a la fuga hasta que pues lo lograron capturar capturar perdón ah que caray luego pero que chiscoso no o sea no se si una bromita o no pero la granada no seria para nada ni para piedra y el asunto es que con el sucito que le saco al dueño de la casa de inmediato marcó los besitos pues sí y llegaron los soldados es un buen merequetengue ahí pues para que anda de payasito se le va a quitar se le va a quitar y bueno en información de salud le comentamos las vacunas del día de hoy martes 9 de agosto que siguen abiertas o activas pues bueno ya no hay activas estuvieron activas en la mañana que bueno usted ya se sabe las ubicaciones Plaza La Cachanilla Nuevo Mexicali en Galerías el Centro de Salud de Lázaro Cárdenas esas primeras tres plazas están de 9 de la mañana a la 1 de la tarde mañana seguramente estarán en el mismo horario el Centro de Salud de Lázaro Cárdenas va a estar de 8 de la mañana e igual a la 1 de la tarde y el Hospital General va a estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde también van a estar hábiles los servicios periféricos y ampliados de Istecali de 8 a 2 pues para que el día de mañana vaya a ponerse sus vacunas si usted es mayor de edad es su refuerzo y si su niño de 5 a 11 años pues le hace falta su primera dosis no hay segundas dosis todavía no hay información pues vigente o oficial u oficial perdón así que únicamente es primera dosis y miren aquí a estos amigos de aquí de la calle se cayó el árbol y ahí lo dejaron es un esquite bien brotoso muy bonito pero vean ahí quedó ya el mezquite todo dado al queso pues se debe haber caído ayer porque hubo un ventarral esta calle a Mixlan Valeria esta calle a Mixlan ya hemos venido también varias veces aquí porque estuvimos a Duro y Dale para que limpiaran este lote incluso incluso los del CECITE ayudaron y anduvieron aquí este pues verificando y todo pero bueno nos agarró la pandemia y vean los marranos vienen y tiran aquí los desechos de basura de árboles ramas y de todo ya están volviendo a llenar la primera vez que venimos era increíble era un basural de todos los demonios estaba la calle que no se podía dar un paso finalmente bueno el gobierno el gobierno municipal llegó nos hicieron caso vinieron y limpiaron desafortunadamente ya volvieron a empezar cuando más voltea para acá pues si de hecho ya están volviendo a tapar ahí la circulación así es que es un llamado a los vecinos que no la chiflen que es cantada conviértanse también en cuidadores y promotores de la limpieza de sus colonias esta cosa ya no quiere gaita de sus colonias porque si no los puercos se las vayan a llenar de basura allá al fondo está el CECITE miren son las instalaciones del CECITE como se llama aquí Puebla tejido Puebla si tejido Puebla pero vean llantas basura ropa ramas ay si no trae vacas pues es que si está el top de ahí el top inverso el top inverso en fin bueno en más información tenemos que pues capturaron a unos noviecitos asaltantes él llamado Joel de 25 años de edad y su novia Leslie de 35 quienes pues a punta de pistola se dedicaban a asaltar comercios de cadena el día de ayer por la noche pegaron el último de la temporada en la colonia Rizaba pues agentes municipales lograron ubicarlos y como el joven se negó a rendirse pues le dieron un plomazo ándale dejeron ey drope drope como dicen los gringos si no drope le dieron un balazo ay no pues esta pareja pues son presentes responsables de como ya le comento de varios robos con violencia a convenios del sector del sector oeste y pues este lunes 8 de agosto a las 10 de la noche más o menos se reportó un atraco del autoservicio que estaba por allá bueno que está por el continente europeo y Checoslovaquia se informó que el asaltante era un hombre joven que huyó a bordo de un Toyota Yaris Guinda con placas de California con rumbo a calle 11 y el auto iba conducido por una mujer así que pues se hizo el patrullaje se logró ubicarlos los abordaron y pues los detuvieron pero como el se quería pues negar a su detención pues le dijeron sabes que aquí te detenemos o te detenemos así que pues le dieron un balazo en el pie que bueno digo que bueno que lo agarraron perdón si dentro de lo que cabe claro y bueno después tenemos a cuatro que van espérate que me espero me espero me espero para que veas el cochinero que está esto bueno vamos a empezar vean las casas abandonadas y luego invadidas ya están invadidas pues por personas híjole pues ya imagínense que personas son pero vean las niñas jugando ahí en una casa en la que son pues por ahí deben andar su papá y su mamá vean lo más que cosa más tenebrosa bueno eso es aquí en las casas invadidas aquí en parajes de Puebla ya vamos saliendo vamos llegando a lo que es ejido Puebla allá lo que es la zona del ejido Puebla pero vean aquí en esta es Amixlán y no sé cuál es la otra calle porque ya se volaron la nomenclatura vean aquí tenemos una alberca digo para los que anden batallando por lo fresco aquí hay ajá pero es de agua cochina sí son aguas sucias son aguas residuales ya vamos a pasar un reporte a la sespa para que se echen la vuelta aquí cada vez que llueve se pone un albergón también de todos los diablos uy sí entonces y vean nada más cómo está la calle está re fea la calle así es pero bueno es derecho lo dijimos sí derecho porque se pone todavía más feo el pavimento bueno lo que queda un recorridito por esta calle del ejido Puebla porque está bien Federica 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 en fin pues bueno le comentaba que cuatro sujetos fueron a prisión con su orden de aprehensión resulta sin hacer esfuerzo así es resulta que la agencia estatal de investigación de la fiscalía general del estado pues logró cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión en distintos casos y por diversos delitos entre ellos robo en sus diversas modalidades y allanamiento de morada la primera pues fue emitida en contra de Iván Gerardo quien fue trasladado al estado de Sonora para la valoración de su caso porque pues resulta que este sujeto pues cometió el delito de robo en establecimiento comercial abierto al público le siguió Julio César quien es el presunto responsable de un delito de robo calificado porque pues lo cometió a base del uso de un arma que pues pudo usó para intimidar a la víctima y teniendo una orden de aprehensión activa pues fue detenido y ahora sí que a petición de la fiscalía del estado de Sinaloa pues agentes de aquí de Mexicali lograron su detención posteriormente tenemos a Luis Antonio a quien se le emitió la orden por presuntamente haber cometido el delito de robo con violencia moral siendo detenido este 4 de agosto y el mismo día el mismo 4 de agosto Rodolfo N también pues fue detenido y aprendido por el delito de allanamiento de morada en un domicilio ubicado por allá en la avenida Tabasco y calle 6 de enero del ejido Benito Juárez cabe destacar que todos estos sujetos pues fueron canalizados con los jueces que emitieron su orden pues para que les dieran la valoración de su proceso legal oye de ver es que está bastante maltratadita la calle si que cosa ya no es el pavimento lo que estorba son los pedazos digo lo que no es eso es la falta de pavimento es los pedazos de pavimento que quedaron mira que ya está bien ajá ah pues esa calle está casi llena de casas abandonadas ay salió mi manota ahí jajaja en fin en lo que pasamos por aquí le comentamos que por una infracción le encontraron un arma y drogas resulta que Miguel N que calle se está ve lo más pues una de elegido mira la señora que le ando de la boca pero bueno el era un canal era un canal era un canal y ve vean vean nada más las condiciones en las que está o sea digo a nadie si era el amigo volándose el agua a ver va saliendo de patrulla que mal pero bueno estos migrantes son para bomberos no hay permisos para estarlos usando como para como para abastecerse de agua le tomó foto el amigo o yo mande no o sea en los otros ah hoy no puede ahí está ya esta cosa que me enfocaba madre santísima pues aquí está el amigo ese que se está volando no trae placas digo está llenando de agua su cosa esta que no sé para qué queda el agua pero bueno no hay permisos para para el para adueñarse del agua y trae su llave y toda la cosa ah es del ayuntamiento órale ups entonces si tiene permiso entonces si tiene permiso pero bueno lo que yo les comentaba dejan la regreso porque quieren por la calle donde están las casas abandonadas la penúltima pero bueno le comentaba que por una infracción le encontraron un arma y droga y resulta que pues aquí Miguel N de 29 años de edad pues incumplió con el reglamento de tránsito al circular exceso de velocidad y cuando fue detenido pues le encontraron un arma de fuego calibre 380 con un cartucho útil con su cargador estamos en radiopatrulla y eso que paso pues no no estamos haciendo un recorrido como todos los días a las 3 de la tarde pensamos que te estabas volando al agua pero ya nos dimos cuenta que eres del ayuntamiento y es que muchos dicen eh está haciendo pechner pues no soy yo acá adelante en una casa vandalizada y ya está todos tienen la coma clandestina y le abren y se hacen todos se recorren para acá pues y a veces cuando cae la ayuda a mi pues llegan y y esta agua para donde la llevan y esta agua para donde la llevan para dejarle que por órale en las calles pues si gracias eh aclaración aclaración nos aclaró que nos está volando el agua pero ve nada más que está ya se le llenó y si dice que para allá hay una casa abandonada que están que están este robándose el agua y pues si un cochinero bueno total que aquí a Miguel le encontraron un arma de fuego calibre 380 con un cartucho útil en su cargador y 56 pequeñas dosis de un polvo blanco que se presume es cocaína ¿cómo la ven? supercure supercure en fin en otra información le comentamos que la diputada Rocío Adame Muñoz pues presentó la iniciativa de reforma al código penal del estado fíjate que estaba viendo esa nota y no le entendí nada o sea no es que vuelan demasiado alto los diputados o sea sí qué bueno que van a retepeje caro no sé qué le van a hacer a lo de los homicidios ¿derecho o qué? pues le puedo dar derecho le puedo dar para acá para donde quiera no pues donde esté más feo ah pues por allá ok el caso es que ni siquiera se le entendió qué es lo que quiso hacer o sea sí que van a retepeje caro que quieren homologar o no sé qué quieren hacer con lo de los feminicidios mira tan bonito que estaba aquí y ya el cochinero había su este no no y ven se robaron la cantarilla ok yo tampoco la entendí sí no por eso te digo o sea puedes omitirla perfectamente bueno pero antes de pasar la información nos están comentando aquí que pues para nuestro conocimiento acaba de subir 30% la posibilidad de tormenta eléctrica y lluvia para Mexicali porque los modelos de clima pues están mencionando que hoy porque aquí está cerrado ah entonces dele para acá este porque resulta que hoy para el día de hoy hay 20% de posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas después de las 3 acompañadas de polvo y bueno y vientos pues ya sabe fuertecitos como los del día de ayer así que pues para que esté prevenido porque pues en ciertas zonas sí se pueden presentar las tormentas para que tomen precauciones por si se va la luz que no sé cualquier cosa que pueda pasar pues para que esté al pendiente ¿no? así es y nuestra fuente es protección civil claro que sí oye ya viste mira abandonadero de casa ah sí las hicieron y ahí las dejaron ah no las están haciendo no las hicieron las hicieron y ahí las dejaron sí pero como que las están haciendo o están no no ya ve hasta las cosas de están poniendo electricidad pero están poniendo electricidad las pintan y ahí las dejan no pues no es que negocio y estamos con bastante lote sí bueno de casa abandonada si mire están haciendo nuevas e invadidas pero en fin bueno le vamos a comentar el choque que hubo en la carretera Tecolotes que dejó un muerto y seis lesionados pues este feroz accidente de tránsito por invasión de carril pues dejó un saldo de como ya le comento una persona fallecida y seis lesionados dos de ellos bastante graves el accidente pues ocurrió en la carretera estatal número 6 entre la autopista a San Luis y el poblado Benito Juárez cuando el conductor de un auto pequeño se metió en sentido contrario a un pick up que transitaba de manera normal fue una mujer de entre 25 y 30 años de edad quien pereció pues de una manera muy muy horrible ya que pues no llevaba puesto su cinturón de seguridad y salió de despedida mientras que el pick up entre el que chocaron pues le quedó encima del cuerpo desafortunadamente los lesionados pues fueron sus acompañantes Giovanni de 20 años que resultó policontundido Elisandro pues sin edad todavía Jazmín de 8 años y una mujer de 30 años los tres últimos pues fueron traídos muy graves al hospital general de Mexicali todos viajaban en un Toyota Camry 2000 color gris con placas de aquí de Baja California y pues impactaron contra un silberado 2008 también con placas de aquí que era conducido por un hombre de 53 años calle Xeljúa también basurero ay si aquí se refeó también oye este este muchacho este muchacho Giovanni o Giovanni Giovanni sí 20 años iba iba con su resulta que la mujer muerta no es mujer es una muchachita de 11 años y le quedó encima impresionante el accidente y encima le quedó la llanta del picar bien feo pobrecito y su mamá muy grave sus hermanitos también muy graves son llevados al hospital y se teme se teme pues que el saldo trágico aumente aquí a la derecha sí si quiere no, no, si no quiere usted es la que conozco Sandor Real le digo ¿cómo? si yo vivo en San Peter San Pedro Mesquitali calle Cuarta en fin ya déjenme pongo seria porque voy a dar nota fea a ver le comentamos que muere pues cuando cae de nave industrial en construcción de Fevisa pues un joven trabajador de esta empresa constructora que realizaba labores de atechado en una nave industrial a más de 15 metros de altura pues pereció cuando al caminar en una de las láminas que recién acababan de colocar pues se dio ante su peso y se estrelló contra el piso de cemento sus compañeros de trabajo pues llamaron a la doctora de planta que pues desafortunadamente lo declaró muerto fue identificado como Gonzalo Santiago de 24 años quien era vecino del poblado El Chorizo correspondiente al ejido Choropo que pues está cercano a la factoría donde ocurrió el accidente es lamentable ¿no? muy joven ¿viste muchachos? bastante y bueno ya para terminar este resumen le comentamos acerca de tres machitos violentos con las mujeres que ya fueron vinculados acusados de violentar a sus familiares Rafael Benito y Manuel de Jesús todos n fueron vinculados al proceso penal por el delito de violencia familiar obteniendo durante sus audiencias un plazo de tres meses para el cierre de investigación en la audiencia de Rafael de 21 años de edad pues expuso que el delito que él cometió o bueno que se le adjudica ocurrió el 2 de agosto en una vivienda de la avenida Guadalupe Victoria del ejido Hermosillo cuando agredió pues verbalmente su pareja sentimental que pues la persona es la víctima comentó que pues Rafael llegó un poquito agresivo a casa exigiendo que se acostara con él y como ella le dijo que no él pues le empezó a gritar que él iba a matar mientras intentaba golpearla pues a puño cerrado pero afortunadamente los papás de ella pues se dieron cuenta de lo que estaba pasando entraron a defenderla y llamaron a las autoridades ¿qué tipo no? sí luego tenemos aquí a Benito de 35 que el mismo día se encontraba en el domicilio familiar que pues estaba por la avenida Valle del Pilón entre Sierra Pinta y Sierra Coronado en el poblado de Los Algodones e intentó golpear a su concubina quien inmediatamente notificó a las autoridades para que detuvieran al presunto y finalmente Manuel de Jesús de 27 quien agredió física y verbalmente a su pareja en las inmediaciones del poblado Ciudad Morelos el 2 de agosto la víctima expresó que pues su novio pues le dio una cachetada y la jaloneó en diversas ocasiones le gritó que le iba a matar en cuanto llegara a la casa y la mujer pues ya temerosa por su interioridad por su vida comentó a los oficiales que no es la primera vez que su novio se comporta así pues pues a noviecito que se agarró la muchacha pero bueno así es y ya ahora sí los comentarios por su hora sí tengo a ver pero antes de los comentarios vamos a comentar nuevamente bueno entonces no digo nada está bueno en fin tenemos el primer comentario aquí de Rosa María Moreno que nos manda saludos y nos dice que nos cuidemos María del Carmen Velasco dice buenas tardes jóvenes Mireia Casillas dice buenas tardes y saludos Beatriz Vidal nos dice buenas tardes saludos después tenemos a Angélica García Gutiérrez que nos dice buenas tardes Jesús Alberto Becerra Montes dice que nos manda saludos desde la Flores Magón Erlinda Martínez dice buenas tardes Radio Patrulla muchas bendiciones y saludos a todos Lucas Negrete dice saludos al equipo de Radio Patrulla del aire cuídense felicidades y un fuerte abrazo a Valeria y al licenciado Juan Galván muchísimas gracias tenemos a Clementina Lugo Ayala que dice todo hasta el fondo a mano derecha por esa cuadra está muy feo es un basurero también luego tenemos aquí a Tapolingo AG que dice saludos a Radio Patrulla desde la Progar Mireia Casillas dice que le manda saludos a Doña TV después tenemos a Gustavo Lunela Podaca que dice saludos y bendiciones felicidades por su labor de mantenernos informados Dios los cuide saludos a Torreón Coahuila para las familias Carrizales Urias yo conozco a Torreón pero perece López Tafoya y Apodaca Calamaco muchísimas gracias Calamardo Calamaco Calaparto no Jorge Medina dice saludos al licenciado Juan Calván y para la hermana Valeria Torano ahora como que hermana como que hermana Chepes Contreras dice buenas tardes Radio Patrulla tenemos a José Miguel García Morales que nos dice hola Iván Guillermino González Mendibis dice hola saludos desde Parajes de Oriente donde está la prepa el terreno sigue de basura los cochinos vecinos siguen haciendo de las suyas en la avenida Amixlan si ya estuvimos por ahí si que barbaridad hay que llamarle la atención y denunciarlos tómeles fotos y videos cuando lleguen los marranos mire esa basura a veces no llega sola llega en un picave en un carrito la doña floja que nomas pasa saca la mano y avienta la bolsa de basura tómeles fotos tómeles videos y por ahí una cama de seguridad pues juego porque no se vale luego tenemos a Susa Adai González que dice buenas tardes y bendiciones María Rodríguez dice por no sé qué palabra está lleno de basura son muchas letras juntas creo que lo escribió mal Francisco Javier Romero dice y las que masones que están haciendo antorcha a un lado del valle de las misiones antorcha los de antorcha campesina supongo yo María Elena Mungaray nos dice buenas tardes Lucas Negrete dice ánimo equipo saludos a Valeria y el licenciado Galván después dice Chepis Contreras guau en donde andan radio patrulla yo que soy de Mexicali no sé en donde es este lugar andamos valle de Puebla parajes de Puebla los pueblas pues los famosísimos Pueblas alejados de la mano de Dios tenemos aquí matan con cerrucho y todavía le ponen chiltepín para que le arda tenemos a Alejandro Arechiva que dice disculpen por mi comentario pero no somos cochinos para bañarnos o mitigar el calor en un charco sin más saludos para ustedes ándele claro que sí pero si hace ratito que pasamos hubiera visto estaban dos sujetos ahí mitigando el calor ahí en el charco pero bueno Elvira Olivo dice hola buenas tardes tenemos a Fortino Ramos que dice señor Galván base por la avenida Zaragoza Porfis en el ejido Puebla está bien fea la carretera eso es cierto después tenemos a Elvira Olivo nuevamente que nos manda saludos de la colonia Bellavista Mario si aplica la ley que los vecinos limpian Esmeralda Hermosillo nos manda saludos desde la colonia Hidalgo Miguel Carrasco dice vengan a Misiones hay mucha basura y las casas están llenas de basura ya hemos andado por ahí pero nomás díganos que calle específicamente porque híjole está gigantesco ahí está como aquí hemos andado en el ejido conocemos cada recoveco del ejido te acuerdas a donde fuimos a donde huele bien feo donde está la maseca a un ladito ahí que cosa más terrible unos olores espantosos y llegan hasta acá a poco me han contado es que yo trabajaba por acá este que escuela es ve nomás que cochinero tiene aquí la escuela es una secundaria muy mal ejemplo tacha a los de la escuela porque muy mal ejemplo que dan y ve muchas cosas se pueden rehabilitar y arreglar ahí con los mismos muchachos pero mira no hay liderazgo vean basurero cochinos marranos los de la escuela secundaria esta tachita 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 pero los del kinder si tienen bien cuidado ah mira que aprendan a los del kinder ahí si hay maestros como los de Acámbar Guanajuato tenemos a Juan Carlos Durán que dice buenas tardes y saludos cóndor Juanito Morón dice hola saludos a Mexicali desde La Paz el cóndor tenemos aquí también Teresa Alcalá que nos dice hola y pues fue nuestro último comentario del día de hoy haces el comercial aquí mira he andado buscando un taller de reparación de televisiones que no me crees y vean aquí hay uno esta como se ve esta calle a un lado de la secundaria que el jardín de niños que aquí los pueblos bueno este pero bueno sé que puedo entrar por Río San Ángel ah por la Río San Ángel si sientes esa de allá y pues aquí con esto nos despedimos yo voy a llegar a preguntar por una tele que a ver si me la pueden arreglar gracias y nos vemos el día de mañana adiós ay pues si quiere no vengo